¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí en Miami, en una de las mañanas más frías de este año aquí en el sur de la Florida. En la Florida tenemos 46 grados, como pueden ver acá, cualquier cosa por debajo de 50 en Miami es verdadero invierno. Y estamos aquí con la Ford Maverick Tremor, este modelo con equipo off-road. Vamos a ir a un viaje aquí al norte de la Florida, cerca de Orlando, Rancho, donde vamos a probar algunas de las capacidades adicionales que tiene esta Pickup Truck de Ford, una de las más populares, ganadora del premio a la camioneta del año 2022, de los premios Naktoy. Este año acaba de ganar también la Ford F-150 Lightning, la versión eléctrica de la F-150, que a su vez ganó en el 2021, así que un triplete de Ford con sus Pickup Trucks aquí en Estados Unidos y Canadá. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! aquí vamos a una pequeña prueba aquí en este campo con un poco de fango vamos a poner el drone para que nos siga está conectando y bueno esta maverick tremor tiene los diferentes modos de manejo aquí lo vamos a ver to sleeper y mod rots que es el que vamos a usar san arena normal así que vamos al mod rots ahí está vamos a empezar el vuelo bueno ayer de regreso de river ranch aquí a miami llegamos cerca de la medianoche no hubo tiempo de terminar el vídeo así que aquí les voy a compartir algunos de los detalles de esta versión especial de la maverick como ya dije una de las pick up trucks compactas más populares del mercado de hecho estuvo bajo un intenso periodo en que no se podía ordenar la demanda era enorme no había modelos disponibles ford reactivó el proceso de órdenes a final del año pasado y ahora se puede volver a ordenar más o menos en condiciones normales todavía hay mucha demanda por esta camioneta sobre todo la híbrida esta es la que tiene el motor eco boost dos litros 250 caballos de fuerza y es perfecto para esta versión algunos detalles de este paquete tremor es este acabado en bronce lo mismo los ganchos aquí de recuperación como este detalle en la parrilla y también lo tiene aquí en las ruedas el paquete tremor está disponible en la versión XLT y en la lariant que son las más altas de la gama y realmente hace una diferencia increíble como lo vivimos en esta prueba de manejo con off road mucho más extremo de lo que jamás podemos ver aquí en miami el paquete tremor tiene la característica de que agrega una pulgada a la suspensión en la altura para mejorar la distancia del del piso y poder hacer maniobras más agresivas también tiene amortiguadores especiales y con eso se completa el paquete además de las características cosméticas de este vehículo tiene capacidad de remolque por supuesto hasta dos mil libras y en el interior algunas de las características que ya hemos visto en la maverick como este espacio de carga aquí en la parte debajo del asiento y estos códigos en los cuales los usuarios pueden tener ideas de cómo acondicionar su camioneta aquí también en los asientos tiene la leyenda tremor materiales de muy buena calidad resistentes y estos tapetes de plástico grueso que como pueden ver acumulan toda la tierra y hacen que la limpieza posterior sea mucho más fácil como dije antes este terminado tremor en la maverick incluye la parrilla diferente con los terminados en color cobre las ruedas de 17 pulgadas con el adorno tremor orange y terminado gris oscuro neumáticos que son estándar para todo el terreno con lo que se mejora la tracción en superficies sueltas como agua, arena, tierra como lo comprobamos en este viaje este fin de semana y en la cabina están los asientos tapizados en este material black onyx con el logotipo tremor en costura también de color contrastante el tremor orange y aquí en la consola central podemos ver el sistema para los cambios del modo de manejo 5 modos de manejo diferentes que incluyen el mod and rod fango y rocas como lo comprobamos el motor otra vez el ecobus cuatro cilindros dos litros doscientos cincuenta caballos de fuerza doscientas setenta y siete libras de torsión por pie lineal acelera de 0 a 60 en 5.9 segundos y el paquete ford maverick tremor off-road cuesta dos mil doscientos noventa y cinco dólares y el tremor appearance otros mil cuatrocientos noventa y cinco y como dije también al principio ya están disponibles desde finales del año pasado así que el precio total de estas dos variantes es treinta y un mil ochocientos dieciocho dólares para la ex el tique es el modelo que estamos manejando y treinta y cinco mil trescientos diez para la ley en que es la más equipada de todas aunque ya se sube mucho por encima del precio del maverick original que ford había anunciado por debajo de los veinte mil dólares todavía este precio de treinta y un mil ochocientos dólares para este modelo ex el tí realmente es fabuloso sobre todo también cuando tomamos en cuenta la eficiencia de este motor dos litros ecobus viajamos más de cuatrocientas millas y apenas estamos un poco más de un tanque un excelente rendimiento de gasolina y como es un modelo muy exclusivo todavía llama la atención porque no hay muchas en las calles ni de miami ni de ninguna parte de todo estados unidos así que terminamos esta pequeña prueba aquí en miami en river ranch con la ford maverick tremor dos mil veintitrés hasta la próxima de la vaga y y y y y y y y y Gracias por ver el video.